hola hola cómo están un gusto tenerlos aquí yo ya tengo avances chicas chicos necesitamos terminar lo más que se pueda y ya nuestro proyecto vean ustedes que ya tengo mis páginas ya está todo recortadito pero bien vamos ya a realizar el interior de nuestra estructura nuestra página cuarta página la cual vamos a darle su acabado ya mismo para que podamos finalizar verdad para iniciar la quinta vale y ya han visto ustedes cómo quedó está entre tarjetas y desplegables pop up el cual vamos a hacer hoy chicas algo padrísimo que va a ir aquí dentro pero para ello necesito que ustedes tengan estoy colocando todo ya aquí y es más práctico para mí recortar todo y dejárselos ya para que avancen en tarea sé que les encantan los en vivos pero estén a veces es necesario dependiendo el horario el horario en el cual me conecto válgame por los vídeos estén a veces es una hora muy muy hora inapropiada 11 12 de la noche y dije ay no se me va a ir de largo y muchas niñas andan durmiendo pero dejo grabado todo para que ustedes puedan avanzar vamos a necesitar para complementar nuestra hoja interior una tarjeta un recuadro en papel liso o del color que están manejando dentro de su proyecto de 17.5 por 21 que tiene el alto de mi proyecto y si algo tienen en medida ligeramente diferente no se preocupen adapten lo ok voy a colocar esta pestaña vaya pegadita para dar más despliegue todavía y contenido a nuestro proyecto el cual voy a integrar ya mismo y voy a retirar estas pequeñas esquinas las cuales a veces nos perjudican para las uniones o los acomodos ok que voy a unir mi página al borde queda totalmente al borde la centra ya acomodan a lo que es su borde de su papel va todas todas dependiendo el color o cómo están manejando sus estructuras en tonos pueden ustedes realizar su acomodo en este caso tengo rosa y he colocado estos tonos de la misma colección estas páginas todas ellas son de la colección eternamente alicia y son las que me van a funcionar para su acomodo ok son cuatro las cuales voy a integrar a esta otra colección que es wonderland de nuestro proyecto de nuestra línea que tenemos de papeles digitales que en este caso es esta la de aquí he agarrado las que fueron pequeños complementos que fueron en su interior de el tic tac alicia y déjenme acercar rápidamente la colección para las que no las conozcan la de eterna metalicia a mí se me hace padrísima porque es una colección aquí está ustedes un tanto vintage y esto me encanta bastante 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 así que vean voy a hacer el acomodo total de las páginas y voy a acomodarlas para que vayamos avanzando esta va a ir aquí ahorita les voy a dar el motivo del cual vamos a crear ese espacio entre fiesta el feliz no cumpleaños vamos a realizar en esta y he colocado estas chicas y está una si prefiero mucho y pido que sea una en color liso que vaya de este costado y al igual por acá son tanto liso porque esto nos va a permitir trabajar el proyecto a que luzca de una manera más cuando abra que se note padrísimo ok esta va a ir aquí no esta es la que iba a ir acá si estoy colocando todo y está acá ok ahí está ligeramente les voy a hacer un pequeño corte a estas dos porque esta página es ligeramente más delgada y más angostita así que voy nada más a quitar esta pequeña línea que tengo en mis cortes que ya he realizado solo retiro y voy a unirlos ya y vamos a trabajar por encima de ellas sin problema alguno vamos a trabajar por encima de ellas no voy a cubrir al conejo ya recuerdo porque se me recortó el flamingo aquí voy a disimular uniendo otra cosita y pues cuando abra que se vea este complemento precisamente de los cupcakes y de los detalles ok así que voy a unir y recuerden que el fin es dejar los espacios insisto mucho en ello dejar los espacios para fotografías no debemos ni podemos estar cubriendo todas las páginas totalmente de mecanismos pero si tenemos que dejar los espacios correspondientes para que puedan lucir todos los detalles que vamos colocando al igual nuestra fotografía vean que esta hoja es una de las consentidas ya mías me encanta esa flor el rostro que tiene recuerdan que vamos a realizar unas flores en la portada bueno pues ella es la que va a ir prácticamente en la portada y voy a realizarlas en efecto ya dejaré el proyecto tutorial igual grabado y está de igual manera va a ir bien pegadita bien pegadita y la parte baja es donde van a estar las decoraciones y ahorita van a ver dónde vamos a trabajar el mecanismo este mecanismo que voy a enseñar lo pueden aplicar en tarjetas de cumpleaños si en este caso estamos realizando la página no cumpleaños conforme al festejo de alicia pero este con el sombrerero agarrar y todo este asunto pero estén a lo que voy es que si les va a funcionar para futuros proyectos de tarjetas de cumpleaños este tipo de mecanismo y les va a gustar les va a gustar cómo queda y cómo queda interactivo muy bonito muy coqueto afirman todo 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 para que les salga todas las burbujas y que tengan bien su acomodo de unión de papelitos chicas luego se generan unas burbujas o debido al clima igual si tenemos un mal clima en un momento dado este igual chicas no nos permite trabajar bien nos permite trabajar bien y la humedad que tiene el residuo de los pegamentos hace que se generen bolsitas de aire esta es la que va a ir acá acomodada vean ustedes entre flores y cuando abra obviamente y tonos rosas padrísimos ya tenemos lo que es nuestro avance ya las páginas unidas y esto favorece bastante a que podamos realizar ya el mecanismo que necesitamos dentro de la fiesta no cumpleaños así que chicas vamos en los avances al igual ya tengo lo que son las piezas recortadas lo que voy a implementar dentro del proyecto estas hojas las he dejado en el grupo de retos y actividades pueden encontrarlo ustedes allí y podrán ir recortando las he dejado en páginas tamaño carta para que tengan la facilidad de realizar los acomodos en cortes vale ahorita vamos a realizar precisamente el mecanismo que va a ir en esta página donde hemos unido ya yo ya aquí ya terminé prácticamente este acomodo y bien ya vieron ustedes les he dado las medidas que vamos a necesitar para nuestro proyecto de esta vamos a requerir dos como lo mencioné y pues bueno ok son vuelvo a repetir las las medidas para que sean prácticas para ustedes para que puedan tenerlas a mano ya si vamos a necesitar dos recuadros que son estos que yo ya tengo aquí un pequeño avance el cual la explicación va a ser súper súper rápida uno al igual de este el mecanismo dobladito y uno que ya está trazado que vuelvo a repetir las medidas un recuadro de ocho centímetros por once dos recuadros de once por seis centímetros que son estos y uno que es este voy a poner aquí para no equivocarlas uno de diez centímetros por cuatro va y pues bueno vamos a avanzar al igual necesitamos recuerden que les mencioné un pequeño sobrante por ahí que tengan pero vamos a trabajar primero con estas dos piezas si ahí está le vamos a realizar una marquita de un centímetro de manera lateral tanto lado izquierdo como el lado derecho ok un centímetro y un centímetro marcamos y generamos el doblez ok vamos a realizar y ya teniendo este pequeño recuadro ya marcadito lo que vamos a hacer ahora es restarles las esquinitas y de los cuatro costados que viene siendo esta ok ya la tengo acá ahora bien vamos al igual a realizar lo que es el acomodo ya de él bueno en sí es una pieza de pastel pop-up al cual vamos a realizar va y vamos para ello voy a ponerlo aquí dos a este este vamos que es de cuatro centímetros por diez si no estoy mal mencioné si diez centímetros lo que vamos a hacer es marcar igual un centímetro de cada costado y obviamente queda ocho centímetros en la parte de dentro y lo único que vamos a hacer es doblar por la mitad ok marcamos muy bien importantísimo marcan muy bien estas piezas todos los despliegues porque es necesario por los mecanismos que llevamos que van a ir en movimiento ok así queda la pieza que está prácticamente y que vamos a hacer ahora vamos a pasar a lo que es armar la rebanada porque es una rebanada en una rebanada de pastel ya aquí he acomodado es entrado de la parte alta he bajado y punteado y al igual del otro costado punteo y armó este pequeño triángulo ok esto vamos a retirar todos estos papeles en el lado izquierdo al lado derecho y nos queda ya aquí en el papel decorativo lo que vamos a hacer llevarlo hasta la parte alta sí y vamos a dejar un centímetro un centímetro de la parte alta en que podemos marcar al igual un centímetro de arriba hasta abajo y chicas al igual vamos a dejar prácticamente a ver dos centímetros vamos a dejar si los voy a llevar de esta manera porque esto va a ser como la cobertura el dulce de la rebanada va giran y acomodan su rectángulo triangulito perdón y me llevan ok hasta la parte alta igual un triángulo y a ver voy a cubrir este voy a taparlo y voy a recortar voy a recortar en forma de zig zag sin miedo van recortando en forma de ondas no tiene que ser tan parejito en forma de ondas delgadas es una cobertura que lleva nuestro pastelito ok y aquí igual bajan un centímetro prácticamente y van haciendo sus ondas y aquí vamos a hacer el doblez centrando todo todo de manera pareja vean ustedes de manera pareja tiene que ir abran y realizan el doblez del lado contrario espero esté claro ahí y este vamos a proceder a realizar nuestro doblez por la mitad al igual llevándolo hasta lo alto para que sea parejito si ustedes sienten que tiene un borre extra y demás recortenlo no pasa nada el fin es dejarlo bonito ok ya dobladito igual márquenlo y en mi caso quiero ponerle un poquito de tono para darle vista a mi papel para que no se vea el borre blanco y ya que es una rebanada un postrecito pues que vaya a decorar igual de una vez y se va a ver chévere vean ustedes como le cambia y simplemente le pasamos lo que es el marcador al borre y pueden decorar igual con puntitos le pueden hacer algo por ahí a ver mi caso creo que si lo voy a puntear tantito tengo dos tonos de marcador y voy a puntear para dar ese efecto como de confeti a la rebanadita jugando un poquito con los elementos y con un cachito de lo que es la colección me encantaría ponerle otros tonos voy a dejarlo así por el momento voy a ponerle este que es más delgadito es un color más clarito y ligeramente unos puntitos nada más el fin es que hagamos divertido nuestro pastelito nuestra rebanada que luzca bonita, coqueta y chicas que imaginemos que nos divertamos creando y el álbum va a quedar chévere, va a quedar muy bonito con todos los detalles que le vamos ya colocando aquí bien, esta parte la voy a llevar noten ustedes voy a hacer un doblez voy a hacer un doblez para que quede este colocado hacia adentro un pequeño doblez menos de un centímetro prácticamente viene siendo medio centímetro lo van a acomodar ustedes esto es la cobertura en sí la rebanada por las ondas que tiene ya no es un centímetro por eso digo medio centímetro que es el que va a cubrir lo que es la parte alta de la rebanada noten ustedes como encaja perfecto a lo que es el acomodo de la rebanada que vamos a tener ok voy a rebajar aquí y aquí ok que vamos a hacer ahora lo que procede vamos a unir esto lo voy a unir voy a unirlo y al igual pues es una rebanada de pastel y necesitamos ponerle un pequeño embellecedor extra un pequeño plus que viene siendo nuestra velita nuestra vela de pastel si ya acomodadito pegadito marquen bien que case con lo que es el triangulito el borrecito del pastel vale y vamos a la velita muy rápidamente a la velita vean como ya está decorado como tiene nuestro borrecito el cual va a sujetar el papel que viene va que vienen siendo estos estos dos que van a ir colocados aquí chicas no vamos a unir ahorita porque vamos a trabajar lo que es la vela déjenme ir por un cúter nos va a funcionar acerquen un exacto o un cúter les va a funcionar en este caso y pues bueno la velita un cachito de papel un cachito de papel lo doblan por la mitad únicamente sí y cortan voy a hacer uno para que vean ustedes cómo vamos a hacer ese acomodo déjenme agarrar un paracito más grande para que ustedes noten cómo vamos a hacer esta velita cuánto va a tener mi cartoncito extra lo he dejado de siete centímetros por cuatro doblo por la mitad de hecho me sobra bastantito pero la flama obviamente es más grandecita doblo por la mitad recorto y entonces hago el efecto de la flama y punteo hasta arriba ok así así tiene que ir y para ello pues bueno voy a trabajar con esta voy a a colorear sí dando precisamente el efecto de fuego todas tenemos que colocarle una velita a ese pastelito todas 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 para que se vea curioso y también les va a funcionar para tarjetas de cumpleaños como mencioné anteriormente y casa muy bonito dentro de las medidas y vamos a poner este para que haga el efecto y voy a dejar ligeramente un poquito blanco allí en el centro para que le de ese efecto de luz y este tono más claro hace que realce más el fuego en ello ok dos tres tonos de amarillo el más naranja es el que le da el efecto más fuerte si al pastelito a esto chicas bien hagan su doblez hagan su doblez porque si van a imprimir en cartulinas y estamos trabajando con cartulinas gruesas igual bueno del gramaje de 220 o 180 que es una cartulina normal este si necesitamos marcar para el momento que vaya a hacer su doblez nuestra tarjeta listo aquí bien lo que vamos a hacer ahora es colocar introducir lo que es la flama ok vamos a introducir la flama y para ello vamos a hacer un pequeño corte corte horizontal de un centímetro con fuerza van a introducir su exacto a ver a mí me da mucho miedo trabajar con los exactos o los putters con fuerza van a introducir y un centímetro corte en su papel corte en su papel a un centímetro para generar esto este pequeño orificio y esto necesitamos tener ese orificio donde la velita bien va a entrar si pueden medir bien cuanto tiene de ancho su papelito y pueden puntear y marcar ok que vamos a hacer aquí cuando esté aquí ya nuestra velita marcada ya dentro también vamos a recortar el centro y el centro aproximadamente un centímetro y medio ok y vamos entonces bien vamos a unir vamos a unir ok marcan hacia adentro lo recuestan lo recuestan y marcan igual y vuelven a marcar para que tenga ese mecanismo esa fuerza de proyectito ok para cuando levante levante padre ok aquí como vamos a pegar una arriba una abajo si una arriba y una abajo y eso va a tener soporte la parte de mecanismo en la parte baja y nos va a funcionar en el movimiento uno a uno una arriba una abajo y nuestra velita esta ok y vamos a hacer uno ahí está tiene que levantar va ahora ahora bien vamos a unir este de un lado de un costadito voy a ponerle pegamento únicamente de un costado y voy a unir si vean ustedes no en el borde del pastel todavía pero si tiene que ir en la parte baja ok aquí voy a llegar voy a correrlo hasta la puntita y voy a pegar entonces bien esta partecita la decoración para que se vea el borrecito decorativo al igual llevan bien hasta la esquina tenemos que llegar a la esquinita y aquí nos está sobrando un cachito no se preocupen aquí nos va a sobrar alrededor de un centímetro y medio no se preocupen porque todavía hay que hacer una como orden aquí que no les vaya estorbar chicas no les vaya estorbar corten porque aquí vamos a introducir el otro papel y en el mecanismo de doblez no debe de tener el papel el doblez de este cartoncito ok corten y que quede fuera del borde del mecanismo porque si no vamos a engrosar el mecanismo el doblez y no nos va a funcionar y se nos va a estar atorando ok ahí está primera parte y ahora bien esta al igual voy a hacer la misma operación voy a retirar suficiente de un costado el que va a unir hasta la parte del centro para que yo no esto o sea no permita que me estorbe precisamente vean ustedes cómo va la unión ok importantísimo este dato retiren que no se encuentre nada para que no nos vaya estorbar dentro la línea que no nos estorbe que no se encuentre nada y lo llevamos a tope con la otra donde case mi otra puntita y bien ahora lo que voy a hacer es bajar igual el merengue o la decoración de mi rebanadita a lo que es el borde espero sea práctico para ustedes que no se me vayan a revolver tanto porque si estén es importante que estas partes estos mecanismos estén siempre voy a recalcar que estén bien marcados que estén bien marcados porque es importantísimo chicas aquí ya tengo la rebanadita de pastel ok para llevarla al centro lo que voy a hacer ya aquí ya viendo que van a cazar mis dos esquinas lo único que voy a hacer es retirar un poco más lo que es la pestaña de doblez y voy a ver que se acomode a par con la otra vean como en casa totalmente cuidando mucho este tipo de cortecitos ok aquí en la parte alta me está sobrando un cacho un tanto ok aquí lo que voy a hacer es mejor que no sobre a que nos haga falta ok y aquí lo que vamos a hacer es retirar esto totalmente no retiran prefiero que sobre para que no se me desajusten lo importante es cuidar nuestra esquinita este de la parte de frente ok no está colocado no está pegadito aquí ok si ustedes sienten que tiene mucha puntita únicamente recorten tantito y listo no pasa nada ahí está este es el mecanismo que tenemos que tenemos que tener de nuestra rebanada de pastel y a ver déjenme pegar aquí unir bien peguen bien ese bordecito de pastelito de decoración en este caso como mi papel es blanco y quiero que esté acomodadito que tenga otros detallitos voy a poner unas líneas y yo creo que en el color más clarito de los amarillos voy a poner unas pequeñas líneas que pueden ser igual papel pueden ser en papel ustedes van a ver qué tipo de decoración le ponen a sus rebanadas y y me encanta como luce el amarillo yo no soy tan fanática al amarillo pero este desde un evento que tuve de bebé me gustó ver cómo acentúa los tonos amarillos como se ven muy bonitos y yo creo que me enamoré un poquito un poquito del amarillo y si me gusta la idea de estar este trabajando con ello este es un tono amarillo verdoso y amarillo verdoso le digo y vean cómo estoy decorando mi rebanada no necesitamos a veces tantos papeles o tantos embellecedores cuando tenemos elementos que nos funcionan bien y los tenemos hasta guardados así que vamos a sacar esos marcadores esas acuarelas para ir decorando nuestro pastelito y vean aquí la parte baja este más ancho voy a ocupar y yo ya esté core acá y cómo puedo terminar de decorar entre el banco el blanco y que se vea como que está cayendo lo que es este la cobertura precisamente la cobertura vean estoy dando el mismo ancho y los bordes los estoy marcando en el papel blanco voy a retirar la regla porque siento que me molesta y me estorba y vean cómo le da el efecto chicas como aún así queda decorando nuestro pastelito nuestra rebanada ya cuando secan los plumones les da un realce padrísimo y vean sin miedo a crear suben bajan rellenan porque recuerden que es una cobertura y las coberturas coberturas tienden a este cómo se puede decir tienden a a enfriarse y estén a perder forma o bien así van los diseños igual hay que chulo me encantan es más se me va antojando yo que soy tan comelona de postres se me va antojando esto me encantó el ponérselos el marcarlo dentro del proyecto porque puede servir para futuros eventos para tarjetas de cumpleaños precisamente con nuestros mismos papeles y más en esta situación que vivimos este yo creo que esto lo podemos mandar hasta en diferentes sitios diferentes lugares donde podemos estén colocarlos en una cartita en un sobrecito para nuestros seres queridos nuestros amigos amigas o bien en detallitos de oficina quedan chéveres quedan muy bonitos está yo me voy a pasar recolando mi pastel mi rebanada vean cómo queda un poco no luce bonito ok necesario marcar 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 siempre marcar marcar todo 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 ok yo ya tengo aquí y voy a mi tarjeta ahora miren la parte interesante ya con las tarjetas ya marcaditas ya decoraditas chicas cómo va a ir mi rebanada va a ir acá va a ir aquí mi rebanadita la velita va a bajar y voy a unir cómo vamos a unir esto tiene que ir precisamente donde está la esquina de doblez tiene que casar esto ok tiene que casar ahí bajan la velita y marcan bien y vamos a poner el mecanismo que le da fuerza en la parte trasera que es este vean esto va a quedar por dentro estos van a pegar aquí al lateral de nuestro pastel siguiendo las medidas todo va a estar bien coloco pegamento coloco pegamento y voy a unir voy a unir abro introduzco sujeto tantito por acá un momentito y la misma operación voy a unir vamos a unir a unir tiene que estar pegadito acá chicas en la parte alta tómense su tiempito sujétenlo bien y que seque donde está el cierre donde está al ras del papel si donde está el borde del papel ok esta velita vamos a unir vamos a unir y aquí tiende a levantarse cuando tenga la fuerza entonces este es el que da el soporte a levantar la rebanada como tal va déjenme marcar bien vamos a unir voy a unir voy a unir primero un lateral un lateral un lateral y va a ir si voy a checar bien hasta donde abre y voy a puntear finamente bueno en mi caso con el marcador y igual punteo y ahí voy a colocar pegamento y voy a colocar mi rebanadita de pastel ok voy a abrir sujeto dejen tiempo para que seque por favor esto es necesario porque si no se nos va a mover y no va a tener el mismo efecto ok así va déjenme secar alice y esta en automático levantamos la pestañita ponemos pegamento es que le vi una linea blanca como con sobrantito no me gusto mejor lo marco para que se vea decorada listo y bien ya teniendo este si lo que vamos a hacer es unir pero como vamos a unir voy a levantar voy a caer el papel a ver voy a cerrar ahí dejar caer el papel hacia adentro que estén bien tiene que estar totalmente centradito chicas al ras al borrecito de donde se va a realizar nuestro doblez ok bien pueden hacer esta operación conmigo si y entonces bien lo que vamos a hacer es cerrar para que seque para que seque totalmente tiene que estar abiertito cuando ustedes levanten el otro lateral sujetan de aquí de su pancita de la rebanada para cerrar déjenme aquí se me despego sujetan tengo que sujetar un ratito los dos listo ok y entonces bien vean tienen que centrar esto tiene que estar centradito totalmente en la línea con la otra línea ok ok y entonces vamos a cerrar nuestro pastelito a ver voy con la velita hacia arriba y cierra con fuerza para que cierre ahí está ya abrió esto va a ir en la parte alta ok este dobla hacia adentro chicas dobla hacia adentro cerramos yo en mi caso voy a marcar para apoyarme a todos los dobleces y pido que hagan lo mismo para apoyarse en ello y listo sube me doy la vuelta para que lo puedan ver ustedes apreciarlo mejor ok así debe de quedar lo importante es que nos guiemos la pauta esté en el centro para que el mecanismo cierre vean ustedes la velita cierre igual aparte ok necesito estar doble pero no pasa nada doble nada más hacia adentro y listo ahí está si esta es la parte de nuestra página feliz no cumpleaños este mecanismo este tipo de papelito en decoración chicas pueden aplicarlo en tarjetas y que pasa aquí la parte que tenemos en el centro como abre ya una vez colocado nuestro material que vamos a hacer únicamente puntear ligeramente no es tan necesario si no gustan al igual pueden ponerle una bandita un papelito no vamos a poner un papel puede ser un papelito voy a poner este voy a cortar y este nos puede servir al igual como decoración y sirve que ajusta al igual si vean esta combinación agarré aquí sirve que ajusta y cierra de igual manera porque no puede estar totalmente cerrado pegadito tiene que tener ligeramente una separación para poder tener el mecanismo correctamente ok puede ser con un papel o pueden hacerlo con una cinta o únicamente lo pueden dejar así sin problema yo ya me vi colocándole más adornitos más embellecedores más detalles a esta etapa a esta rebanada a esta página feliz no cumpleaños y obviamente vamos voy a tener los elementos decorativos me encantó me encantó como luce como se ve déjenme acercarlo a la pantalla para que ustedes puedan apreciarlo aún mejor no soy una exagerada en quitarle todos esos sobrantitos de verdad que sí a veces yo digo ay controlate vean ustedes cómo está por eso les digo yo ya me vi colocándole como más detallitos ojo tienen que ser plan y voy a ponerlo así para que vayan ustedes viendo cómo voy a colocar todos mis embellecedores aquí tengo precisamente una este etiquetita que menciona la fiesta de té que sucede dentro de la historia de Alicia y voy a jugar colocándola de lado no le voy a poner cintas de sponge o de realce precisamente para darle su trabajo en en acomodos planos para poder colocar fotografías ojo siempre me voy a ir con eso y recalcando al igual recuerden que es un álbum no es un álbum de puros embellecedores no es un álbum para fotografías y van a quedar bonitas esas fotos yo creo que tendré que adaptar fotos no sé tengo varios álbumes y luego digo voy a poner estas fotos ahí y no las pongo porque no me gusta verlo ahí cómo quedan y me sirven de muestra al igual aquí en la tienda pero sí hay un álbum que viene que estoy y estoy desesperada ya por hacerlo es un álbum de sirenas un evento que viene este 2021 en octubre para festejar el cumpleaños y para llegar a nuestros 3.000 seguidores aquí en la página en el canal perdón y este va a ser fantísimo contar con todos ustedes vamos a hacer grabaciones en vivo aquí en el canal si estos elementos ya como les menciono ya los había yo dejado anteriormente vean al conejo que al igual está en el evento de alicia se van a ver muy bonitos acomodados y les van a quedar bien nada piceleados lucen muy bonitos coloco este y a esta alicia la voy a poner aquí en la parte baja y como que pues platicando por ahí esta va a ir colocada en otro espacio y ese pastel lo he cortado ya pero obviamente quiero poner más personajes en esta página si voy a poner tanto como teteras que ya las tengo como les menciono a ver vean ustedes y pues ya iré acomodando más detallitos dentro de esta misma página por eso les digo a ustedes dense el gusto creando realizando sus detalles este pastelito lo voy a poner con el sombrero y yo creo que voy a introducirlo aquí ya que ya uní ya pegué un poquito pero a manera que luzca divertido igual ahí con él ahí está que sea como su complemento creando la historia como les digo listo ya quedó nuestra página chicas chicos ahí está y dejen los espacios para fotografía si las fotografías las podemos ir imprimiendo en diferentes medidas y podemos ir adaptándolas precisamente si voy a cerrar y voy a cerrar esta es nuestra cuarta página pero antes de finalizar aquí quiero que vaya un sobre y aquí yo creo que sí voy a adaptar a la Alicia y va a sobresalir eso me encanta lo voy a hacer en este momento vamos a colocar un sobre pues para colocar alguna tarjeta por allí esta cartulina es de 19 centímetros por 12.5 y lo único que he hecho es marcar a centímetro y medio por la medida de mi eh página que coloqué extra quedó más amplia voy a retirarlo eh voy a retirar el corte de las esquinas en tipo sonrisa y al igual aquí voy a generar un corte que va a ser de círculo para que se vea precisamente sobre para que esté sobre y ya le iré colocando más embellecedores y más detalles lindos al igual para que se vea divertido importante yo siento que esto es como clave para que se vea totalmente relativo me encantan las combinaciones como se prestan bien bien y noten ustedes que bonito queda en tono y acomodo esto de realizar los laterales así estén como a ver igual chicas chicos perdón no recorté corten en la parte alta ligeramente medio centímetro para que puedan ustedes acomodar e introducir detalles bonitos y que tengan suficiente espacio este tipo de acomodos de sobres precisamente es para generar contenidos en su interior si son planos es para tarjetas pero cuando colocamos esto puede ir si una tarjeta más cortita o meter varias tarjetitas las cuales da un efecto lindo precisamente dentro de sus sobrecitos aquí va a ir yo creo la alicia déjenme ver que otro personaje de aquí aunque no es recortado todavía aunque debería quizá ir a un conejo me encanta esta licia he querido ponerla desde el inicio yo creo que la voy a adaptar en otro aquí lo voy a dejar limpio pero si voy a poner un detalle acá coqueto referente a ya sea quien voy a poner por aquí voy a poner al ratoncito y yo creo que aquí voy a poner las las tazas y las teteras aquí va a ir así va a ver ya que haga la presentación van a ver ustedes cómo quedó mi sobre decorado va si voy a colocar más embellecedores si voy a detallarlo más a manera que se vea se vea lindo de igual manera va a ser genial ver sus trabajitos presentados y pues bueno este es uno de nuestros avances y es nuestra cuarta página ya totalmente terminada sí y con nuestro pop up de rebanada de pastel pues eso es un gusto como siempre que nos acompañe saben que los quiero muchísimo y pues bueno qué más que decirles que si gustan regalar un like va a ser genial contar con ellos compartir el vídeo y cualquier duda estoy para atenderlas ok nos vemos prontito con mucho cariño de parte de su amiga Berti Cruz Medina chau bye